¡Oh, lora, viña madura! Me da cuando te demiso Lo más que se me figura Que ya tienes compromiso Y por esa sola duda Lo me entierro en lo macizo Que te quise fue verdad Que te adoré fue muy cierto Que te tuve voluntad Pero aquel era otro tiempo Que te quise fue verdad Que te adoré fue muy cierto Que te tuve voluntad Pero aquel era otro tiempo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bonito es lo bonito Y a quién no le ha de gustar Le pedió un muchachito Remedio para olvidar Y me dijo el pobrecito Ya casi para llorar Todo cabe en un jarrito Sabiéndolo acomodar ¡Ja, ja! Que te quise fue verdad Que te adoré fue muy cierto Que te tuve voluntad Que te tuve voluntad Pero aquel era otro tiempo Que te quise fue verdad Que te adoré fue muy cierto Que te tuve voluntad Pero aquel era otro tiempo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció?